Seguirá casi en tiempo como un mundial de fútbol, con seis grupos de tres selecciones cada uno, los cuales pasará el primero de cada grupo y los dos mejores segundos a cuarto de final, semifinal y final. Todo esto será en una semana, la ronda final será en una semana, el lunes a domingo, y será el 18 al 24 de noviembre de 2019, los siguientes partidos de año que viene, empezará el cambio este histórico de la Copa de Edis. Es un cambio que es histórico, porque en 18 nunca se ha hecho un cambio tan importante como este, ¿no? Que va a ser como una eliminación, como el juego mundial de fútbol. Claro, ya venían siempre con el mismo sistema de todos los partidos locales y visitantes, jugar siempre los cinco sets en un país y en el otro, luego de 118 años de historia se cambiará la regla del torneo. Bueno, veremos cómo funciona este nuevo formato. Y también queremos hablar un poco de cómo formar el equipo de Argentina en Copa de Edis, ¿eh? Mi, contanos. Martín, buenas noches. Más que nada se van a seguir sosteniendo nombres como Pela, Peque Schwarzman, Machi González, que son los hombres que han enfrentado los últimos rivales de la Argentina. Recordemos ya, caso conocido, que Juan Martín del Potro ha decidido correrse a un costado de la selección. Motivos que van más con su carrera profesional, que quiere enfocarse, y mal no le está yendo, ¿no? Hasta el número tres del mundo. Pero, bueno, hoy por hoy no tenemos grandes referentes en el ranking mundial, ¿no? Bueno, tenemos a esos. Después puede estar Del Bonis, también. Y nos vamos a enfrentar del 14 al 16 de septiembre contra Colombia, para regresar al grupo mundial. Colombia que tiene a jugadores que su fuerte, la fuerte de la selección es el doble. Con Sebastián Cabal, número 18, en el ranking de dobles. Y Rolf Farad, número 21. Chicos, según su experiencia dentro del mundo del tenis, ¿cómo va a ver este equipo de cara a esta Copa Davis? Equipo argentino, como contaba, por ahí sin tanta experiencia como en otros momentos. ¿Cómo lo ve? Y se va a notar mucho la ausencia del Potro, que siempre fue uno de los que conseguía los puntos claves en los partidos de la Davis. Pero Schwarzman tiene mucho, muy buen nivel últimamente. Quizás también esté Leo Maier o Pela del Bonis, y todos saben lo que es jugar una Copa Davis. Tiene mucha experiencia también. Claro, más que nada, la experiencia está, el tema que te toca, ojalá, ¿no? Después estemos a primer nivel mundial y nos toque un Murray, nos toque un Djokovic, y ahí lo necesitaríamos al otro, ¿no? Sí, contra Suiza, Croacia, Inglaterra, Estados Unidos, siempre es complicado estos equipos. La Davis que Argentina gana, recordemos que Juan Martín del Potro ganaba un punto clave en todas las series, contra Zilich, me acuerdo. Sí, perdiendo 0 Argentina, estuvo a punto de perder 3 a 0 la serie total. Salva el doble, salva el doble y del Potro gana el punto clave. Sí, nombramos 4 o 5 veces a Del Potro en esta charla. Sí, es como Messi en el fútbol. Que pasa del puesto 1045 al puesto 3 en 12 años y medio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue este camino de llegar a un puesto tan alto y sumar puntos para poder llegar al puesto 3 hoy en el mundo? Sí, tuvo muchos puntos claves en los partidos de Grand Slam, los ATP, los 1000, los 500, y con varios partidos ganados, varios torneos, logró trepar muy alto. Un Del Potro que estuvo en un momento casi por dejar, ¿no? Por dejar el mundo del tenis para retirarse, y que hoy, bueno, llega a estar en un puesto 3 del mundo, algo increíble para la historia de Del Potro, ¿no? Tuvo que afrontar una dura recuperación, y recordemos, aparte de los Grand Slam y los Master 1000, consiguió una medalla olímpica en 2016, cuando se veía que parecía que estaba más para el retiro que para otra cosa, le gana un partido impresionante a Djokovic, y después termina ganando, termina ganando la medalla, ¿no? Bueno, le deseamos lo mejor a la selección de la Copa Davis para este año, esperemos que le vaya muy muy bien, y un saludo para Edpo, y felicitaciones por lo que lograron en el puesto 3 del mundo. Se acaban el programa, chicos, así que bueno, nos estamos despidiendo, se ven hasta mañana, hasta luego. Bueno, a ver, vengan. Todo lo que acabo de decir es lo que acabo de leer. Mirá, hablamos más de cuatro que te lo hicieron. No hubo debate porque no había tema de discusión, ¿no? Pero también... Pero todo lo que dice es lo que acabo de leer. No sé ni quién es el postro, ¿sabes? No sé ni quién es el postro, ¿sabes? No sé ni quién es el postro, ¿sabes?